¡El Nadal es genial! El nuestro poema de Nadal es un poema con cal, de palabras, besos de trotes y una milla de cosas. Para la de Nadal, que gaudíme en familia, todos juntos en el morir, y mi chico, me divertí. Cuando llega el Nadal, no se está normal. En poso bien content, pero observo a la gente. Al Nadal canten cançons y menjen turróns, plens de llums y colores, trauen los nuestros vacíos. El Nadal es de emoción, sobre todo cuando llega el tío. Los niños creen de ser de juguines y a los otros aquí están en ríos. En Nadal yo deseo amor y diversión. Viven con emoción y con la decoración. El Nadal es de somiado, pero también sale sopar, o os menjamos polvorones y no les descuidis los bombons. Aquel Nadal será el mejor genial, y a la nuestra amistad tendremos un regalo asegurado. Pero el seme regalará de todos. Agar las ales y amor, no se creen reales y no desilusión. Un Nadal en compañía significa una buena alegría, y un Nadal en amistad significa felicidad. Cuando acabe el Nadal, tornaré capa de escola. El récord será la paz y tendrán que ver que es hora. Nosotros, el saludo, el desilusión, el poder más comiado. No quince van de desilusión, no los desilusión, no los desilusión, y no los ganan que paseo muy, muy Natal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!